Tengo miedo de morirme y volver a nacer y que tú no estés ahí Que quiero hacértelo como yo te lo solía hacer Y que tú no estés ahí, que no estés ahí Como siempre estuviste pa' mí, yo sé que mil errores cometí No sé cuánto tiempo pueda durar sin ti Y por eso vuelve, que si entre el mismo ya yo no seré Da como otro ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver, yeah, yeah Y por eso vuelve, que si entre el mismo ya yo no seré Que esta como otro ya yo me enteré Dime si como yo lo sabe hacer, yeah ¿Qué pasó en la relación y el amor que me tenía? Lo hacíamos tan cabrón que parecían olía Yo sé que sigo en tus fantasías Estás con él pero eres mía Extraño la colección de baby doll ¿Cómo te quedas, bebé? Amas metiéndote un gol Como Shakiri, Piquet, Rosa, Champagne y Motel Eres la fruta prohibida que sabe a pecado y que sabe jugar con mi vida Por eso me llevo a cualquier enredar Como una bala perdida, yeah En mi sueño yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Tú cierras los ojos y piensas en mi nombre Pero te das cuenta que ahora hay otro hombre Nadie cambia el oro por el cobre Me equivoqué En mi sueño yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Yo aposté, vi que gané, luego perdí Me juego la carta para recuperarte Por eso vuelve Que siento el mismo, ya yo no seré Estás con otro, ya yo me enteré Dime, baby, si tú piensas volver Yeah, yeah Por eso vuelve Que siento el mismo, ya yo no seré Estás con otro, ya yo me enteré Dime si como yo lo sabes ser Yeah, yeah Fumo, fumo y no me arrebato Me dijeron que ya tienes otro gato Yo no quiero puta pa' pasarle rato Todas solo quieren carter y zapato, oh yeah Tú eras la única que era real, yeah La única en la que yo puedo confiar Tu beso era el lead Baby, lo nuestro nunca tendrá rip Tú eras mi angelina, yo era tu rapido Éramos equipo como Lebron y D-Welo Super imposible olvidarme de ti Y de todo lo que hicimos en aquella suite Baby, tú eras de verdad Ninguna de estas putas son elina Son como las Lee Buton Fekas hechas en China Te juro que verte con otro me lastima Estoy esperando que vuelve y te me trepa encima Por eso vuelve Y sin ti mismo ya yo no seré Estás con otro ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver Ey, yeah Go, go Por eso vuelve Y sin ti mismo ya yo no seré Estás con otro ya yo me enteré Dime si como yo lo sabes ser Queda claro Que nosotros los hombres Somos los peores negociantes Cambiamos el oro por el cobre D-Y 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 Mambo Kings Mambo Kings Yeah Hear this, hear this Hear this Drop Kings Baby Bad Bunny Ziggy Daddy Yankee Yo 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 Gracias.